El profesor no acostumbra a tener niños en esta casa, así que hay algunas reglas que deben seguir. No se puede correr, ni gritar, deslizarse por el barandal. ¡No toques eso! ¡Es una antigüedad! Y sobre todo, no debemos molestar al profesor. 37, 98, 99, 100. ¿Listos o no? Aquí voy. ¡Imposible! ¡Imposible!